Como ven, amigos, aquí estamos en la central de autobuses de Puebla. Aquí podemos ver que es una central muy bonita, muy lujosa. Podemos ver que hay mucha gente aquí. Y lo más en este tiempo que es, tiempo navideño, pues no se diga. Miren, ¿qué les parece aquí? Hay muchas líneas que yo ni siquiera conocía. Líneas verdes. No, no, no. Aquí tenemos el letreo de Puebla. Lo pueden ver, muy bonito. Ahí está el de Futura, los transportes de Futura. Aquí están los de esta línea que dice Nilo, Sepa, la bola, como dice. Aquí tenemos los de ADO. Podemos ver que mucha gente llega, mucha gente se va. Y bueno, este mundo así es. Anda uno como los asquilines. Para allá y para acá. No, 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 no. Quise enseñarles esta bonita central de aquí de Puebla. para que vean lo hermosa que está. ¿Qué les parece mis amigos? En vivo y a todo color. La línea de oro es la que yo me voy a transportar a Cuernavaca. De aquí de Puebla. Son tres horas. Andale a pez, mis amigos. Quiero enseñarles un poco de aquí de la central de Puebla. Para que vean lo bonito que está. Hasta pronto.